Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de María Alejandra Parra. ¿Cómo estás, Mari? ¿Cómo amaneces? Todo muy bien, gracias a Dios. Aquí en Caracas con un sol espectacular, un día bellísimo. Oye, qué chévere. Dios nos regala esos regalos matutinos y que tenemos que aprender a apreciar. Mira, María Ale, hoy quiero hablar contigo sobre un tema que muy pocas veces los hemos tratado. Nosotros hemos visto, tú y yo que somos abogados y que ejercemos y estamos en la dinámica de los condominios, que en ocasiones se nos contrata para asistir a un copropietario en una asamblea general de copropietarios, ordinaria o extraordinaria. Y bueno, se nos contrata porque tienen el derecho de estar ahí y saber si lo que están haciendo es legal o no. Y existe resistencia por parte de los miembros de la Junta o del administrador o de algún propietario de que pueda existir otra persona que no sea el vecino quien va a emitir la voz y voto. Entonces me gustaría que habláramos acerca del derecho a la representación y a la defensa que tiene un copropietario en un acto jurídico como es una asamblea de copropietarios. Claro, Fidel, el tema está bastante interesante porque sí se presenta en algunas oportunidades que un propietario va asistido o representado por un abogado. Nosotros los abogados a veces tenemos esa mala fama de que somos peliones. Realmente los abogados nuestra función es, como estamos denominados, vamos a abogar y a buscar los medios para hacer la resolución o tender los puentes para resolución de conflictos, o de controversia. Ahora, defender nuestro, vamos a decir, nuestra formación es la de abogar por las personas, defender a nuestros clientes en pro de buscar la justicia. Ahora, que una persona, un propietario puede estar asistido o representado. Vamos primero a determinar la diferencia entre estar asistido y representado. Cuando yo asisto es que no tengo un poder de representación por escrito, pero estoy presente en cualquier acto que se esté realizando y la representación es que a través de un mandato, a través de un poder, esa persona nos da la facultad para poderlo representar. Sin embargo, si yo estoy en una asamblea de propietarios, en esta ordinaria extraordinaria, asistiendo o representando a la persona, es perfectamente legal. Todo el mundo tiene derecho a estar asistido o representado por un abogado. Y además es un precepto constitucional, ¿no? Es correcto, es un precepto, es una garantía, un principio constitucional de que toda persona pueda estar asistido o representado por un abogado. Si la persona siente que en algún momento requiere de la asistencia del abogado, bien sea por una asesoría o bien sea porque sienta que está vulnerando sus derechos, perfectamente puede estar asistido. Lo que sí tenemos que tomar en consideración es que no podemos hacer el tema polémico en el sentido de que, bueno, porque está el abogado, ya la persona tiene un... está por encima de nosotros porque el abogado conoce del derecho, porque el abogado va a alegar algún argumento del cual nosotros no conocemos o desconocemos, es que va a utilizar la ley en nuestra contra, realmente el abogado también que asiste tiene que ir con la premisa, con el principio de que va a tratar de coayudar y de resolver el conflicto, no de crear el conflicto, porque si bien esta persona está asistiendo al acto, asistir al abogado porque puede tener o requerir la asesoría, puede sentir que se le está vulnerando el derecho. Yo sé, uno también como abogado, y especialmente abogados en materia de condominio, no me sirve un abogado en materia penal, no me sirve un abogado... Así es, así es. Me tiene que servir el abogado en materia de condominio, o sea, zapatero a sus zapatos. Yo como siempre le digo a las personas, tú no puedes pretender utilizar una herramienta, por ejemplo, un alicate cuando realmente necesitas un destornillador. Entonces, zapatero a sus zapatos, es muy importante que la persona, que el abogado que se esté contratando sea un abogado que conozca la materia de condominio para que realmente su actuación en esa asamblea sea adecuada, sea idónea. Entonces, sí, en general, el precepto es que la persona, el propietario, sí puede ir asistido o representado por un abogado. Y esa persona, ese abogado, obviamente, tiene que tener o debe tener ese derecho de participación dentro de la asamblea. Repito, siempre dentro de la norma de convivencia, siempre dentro del ánimo del respeto, y siempre con la mira de tratar de resolver el conflicto o la controversia que se esté presentando en este momento. Ahora, María Alejandra, ¿cuáles son los recursos que tiene un propietario a quien en medio de una asamblea se le niegue el derecho de estar asistido por un abogado? ¿Y cuáles son los recursos que tiene un abogado que cuando asiste a una asamblea, cualquier persona que esté presente, con autoridad o sin ella, me habla de autoridad, es que forme parte de la Junta de Condominio, o sea, un copropietario, le niegue el derecho a hablar a un abogado o a la propietaria, porque, bueno, sencillamente no quiere, pues, no quiere que se presente el abogado, no quiere que sea asistido, y se produce la negativa. Puede ser eso una causal de nulidad, además de todas las acciones que pueden generarse, una causal de nulidad de esas asambleas de copropietarios. Más que una causal de nulidad, ahí se está violando el derecho a la defensa, ahí se está violando el derecho, inclusive, eso pudiera ser producto de materia de amparo constitucional, es una lesión bastante grave al derecho de esa persona que tiene que ser asistido por un abogado. Fíjate que inclusive, claro, ya no tiene que ver en forma directa con las asambleas de propietarios, pero hubo una época en la fiscalía que las personas también sean citadas en calidad de testigo y no le permitían a la persona que fuese acompañada asistida por un abogado, eso es gravísimo. Entonces, nosotros no podemos vulnerar los derechos que tenemos todos como ciudadanos. No se le puede negar, más allá de ir a una nulidad, porque una nulidad, yo la vería de una asamblea por otros motivos que deben ser... Claro, tiene que ser tres causales, señor. De la cual no se decidió las formalidades correspondientes a las convocatorias, no se convocó siguiendo bien sea las formalidades exigidas por el documento de condominio, esas son quizás causales de nulidad de una asamblea. Pero el hecho de que no dejen asistir a una persona va más allá de esta... No es un procedimiento típico de nulidad, se está vulnerando una garantía constitucional. Se genera a los afectados acciones diferentes y ellos decidirán cuáles son las acciones a intentar en contra de quien haya causado esa violación. Bueno, nada, María Alejandra, como siempre, súper agradecida de tu participación y de estos aportes que haces. Y qué bueno esto que nos dejas, y lo tomo, lo rescato como con gran valor, es que la actuación del abogado en una asamblea de copropietarios debe ser conciliatoria, equilibrada y con el ánimo de ayudar y no más bien de complicar la situación. Porque así como tú dices, ese copropietario que se hace asistir por abogado estaría en desventaja con el resto de la comunidad que no tiene un asidero legal, y no tiene cómo saber si eso que el abogado está diciendo es cierto o no. Entonces por eso él debe ceñirse única y exclusivamente a los temas de derechos que puedan estar controvertidos respecto de su cliente. No puede hacer un tema, o sea, armar un zaperoco, ser grosero, levantar la voz, o a lo mejor hacerlo con impidencia, porque si no tiene conocimientos en materia de propiedad horizontal e interviene en ese sentido, pues también estaría confundiendo a la comunidad de copropietarios con los elementos que pueda añadir. Me gustó mucho eso que dices, porque ahí también forma parte, es muy importante la ética del abogado. Correcto. Me parece importante poder resaltar eso. Bueno, María Alejandra, como siempre, contenta de tenerte en esta voz de los expertos, y nos veremos el próximo jueves, Dios mediante. Amén, un fuerte abrazo, feliz día.